Es una discusión innecesaria. Alejandro Gaviria reacciona al discurso de Petro. Desde Cartagena, el medio del Congreso de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, a Socorro, en el ministro Alejandro Gaviria se refirió al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre lo que considera un golpe de Estado por la más reciente decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de la investigación a su campaña presidencial. El exministro expresó su preocupación por estas discusiones que se hacen en torno a un tema que no tiene nada que ver con la vida de todos. Me preocupa que hoy amanecimos donde hay una gran paradoja y por eso es que las democracias comienzan a perder muchas veces la confianza en la gente. ¿Qué está discutiendo el país? Un asunto de abogados. Una supuesta competencia al Consejo Nacional Electoral. Un asunto que es absolutamente insustancial para la vida de todos. Si el Consejo Nacional Electoral de Colombia tiene competencia para investigar una campaña del presidente o al presidente y ahí hay un desacuerdo. Una cosa que se discute y se discute y el país para allá. Distraído. Indicó Gaviria. Sostuvo además que esta discusión es una cortina de humo. Es una distracción. Es una discusión innecesaria y es una desviación o un extravío de la democracia. Lo que no tendría que hacer. Prioridades en el sector salud. Solo en lo que se discute y propone en el Congreso a Socorro en Cartagena. El también economista expresó que hay una prioridad para el sector de la salud que se estaría acumulando. Y hay que resarcir para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Lo más grave es que está pasando es que hay problemas financieros que se están acumulando. Y lo más grave es la dificultades en la atención de la gente y de todo ese panorama. Yo quisiera poner el acento en uno y es el tema de medicamentos. La oportunidad y la entrega de medicamentos en el país está deteriorando sustancialmente y eso es un problema grave. Insisto Gavir.